El hecho de estar aquí es precisamente para recalcar la importancia que esta iniciativa tiene para la Concejalía. El área de emprendimiento es muy importante dentro de nuestra área de desarrollo económico y en concreto Startup Acomendals es un poco el programa estrella y nuestra principal iniciativa. ¿Qué es lo que se llama Startup Acomendals? En comparación con otros actores en este sector, nuestros dispositivos son los únicos capaces de encriptar y registrar los datos en una blockchain pública, asegurando que los datos desde el origen, con un alto poder de computación, pequeño tamaño, bajo coste, totalmente compatibles con los distintos sistemas y con otras funcionalidades adicionales. Es una empresa de enterprise software que ayuda a aprovechar el poder transformativo de la tecnología blockchain. Para entender esa necesidad de un producto como marco, tenemos que reconocer a blockchain como una solución habilitadora de las estrategias de sostenibilidad de las empresas. FICOM es una empresa que ha nacido en la Universidad Política de Valencia, estamos en el propio campus ubicados. Lo que hacemos básicamente es, integramos nuestro dispositivo 5G en las máquinas, robots móviles o los sensores que están desplegados en la fábrica. ¿Por qué? Porque no hablan 5G, esto es para que hablen 5G. HAPE Security nos fundan en 2016, actualmente somos 32 empleados con expectativas de llegar a 40 durante este año. Estamos ubicados en España y en Estados Unidos. HAPE Security es el único vendor, el único fabricante de seguridad que es capaz de proteger las aplicaciones web frente a los errores semánticos o también llamados business logic flows sin nada, sin customización. El Community Labs y nuestro objetivo es precisamente hacer que blockchain sea fácil y accesible para todo tipo de empresas. Hemos creado una plataforma que sobre todo se caracteriza por ser una plataforma low-code, por ser una plataforma user-friendly, ya que está totalmente amplificada, que acelera el proceso de implantación de la tecnología blockchain en las empresas. Somos especialistas en tecnologías de visión artificial y análisis de la imagen para la industria y el objetivo de nuestros sistemas de visión es comprobar la calidad de una pieza o de un producto en función de unos parámetros. A grandes rasgos estos son los servicios que ofrecemos, los que veis en pantalla, y los beneficios que os podemos proporcionar es un aumento de la productividad, una reducción de costes mejor, un mejor aprovechamiento de los materiales y una mejor calidad del producto final. En MUAVI somos una ingeniería con dos características principales. Por un lado, nuestra especialización tecnológica, es decir, desarrollamos software de visión artificial y deep learning, y por otro lado, nuestra especialización sectorial, trabajamos para el sector industrial y agroalimentario. MUAVI viene principalmente a cubrir este nicho. Por un lado, tenemos tecnología propietaria muy robusta, que adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente, y por otro lado, proporcionamos soporte y mantenimiento integrales por venta. Nosotros, desde SEMOTIC, hemos desarrollado FIWO, que es una plataforma enfocada en las Smart Cities y en la industria 4.0, cuya principal característica es que permite democratizar el Internet de las cosas. FIWO destaca ante una fuerte competencia precisamente por las capacidades de integración con terceros, o su parte open source, y nuestra gran avanzada interfaz de usuarios, es una de sus principales ventajas. Comentar un poco que nosotros nos basamos en librería en Sarkon y en software, para el cliente no son equipos comerciales, con lo cual eso nos da la versatilidad de hacer las aplicaciones totalmente personalizadas, tanto en hardware como en el software. Y esta es un poco la versión 3D, el último equipo que hemos hecho, donde escaneamos con láser, gáser especial, para evitar la interferencia de temperatura. Somos una escala tecnológica especializada en soluciones de localización y trazabilidad en tiempo real, mediante una plataforma hardware y software. Mediante esta plataforma 100% propia, desarrollada por nosotros, conseguimos dar visibilidad a lo largo de toda la supply chain, mejorando la eficiencia, la seguridad y la competitividad de las empresas, gracias a los algoritmos que hemos desarrollado. Ofrecemos una solución completa y propia de hardware y software. En Qymati lo que hacemos es preparar a las personas y a las organizaciones, frente a las amenazas que actualmente tenemos de ciberseguridad. En Qymati lo que hace es que acompaña a los empleados, en una interacción mensual de 10-15 minutos máximo, en la que identifica cuáles son las necesidades de concienciación que tienen los empleados, cuál es su nivel de sensibilidad a diferentes temáticas, determina un itinerario de concienciación y de apoyo al empleado personalizado para cada uno.